Me gustaría obsequiar una placa que yo trabajo con acero enunciable y hago placas. ¡Ay, qué bien! Me gustaría obsequiar una placa para hacer un museo. Uy, con mucho gusto de lo recibimos. ¿Usted qué día cada vez y lo ve? Pero no sé, como que es una leyenda que... Lo que usted quiera inventarse. No, no se inventaba. Que sí, allá ya pasó. Pues usted lo acabó de decir. Lo acaba de decir en este momento que tenía que escóndese de niña. De ahora los pupitres. Bueno, pues ahí una nota de esas. Cuando yo salía de trabajar, cuando quemaban las guanas, que lo hacían bajando las guanas, porque había plomo, algunos de ellos nos tocó agacharnos y subir así, vean, porque a todas eran plomo. No, o sea, tomar la decisión, porque voy a tener las historias. Vámonos para hoy. ¿Ya vieron lo de los diablos? Sí, señor. Ah, bueno. Por aquí está el primer televisor de Siloé, el primer teléfono. Sí, ¿le mostró Kevin? Ok, ya estaba de salida también. ¿Yo estaba en la esquina? Sí. Ah, el me dijo, ahí pasó el señor. Sí, ahí pasó el señor. Que era de imáforo. Ah, bueno, listo. Sí. Y acá está, esta otra parte, el cable. Ah, mañana hago comienzo. ¿Mañana abre? Sí, mañana estoy por fuera, pero el lunes. Oye, ahorita es la tarde, si quiere. Ah, ahora está. Acá está todo, lo mire. ¿Recuerda la grisa, Fernando? No, claro, yo trabajé ahí. Mira. Yo trabajé ahí cocinando para los conductores de San Fernando. Sí, no, te voy a meter muchas historias. Compá, tenés que leer una plaqueta y no hay varias plaquetas, no olvides. Y se acuerda a don Arturo, el de la tienda, dentro de la grisa, ¿no? Probablemente lo robó a tener un procedimiento. Bueno, entonces este es el cable, este es el cable el primero que pusieron y este es el segundo, el que estamos usando ahora. Y esta es una alma que le meten por dentro, eso lo tienen por dentro. El alcalde, Germán, ¿cómo se llama? Yo he visto que nos puso la luz por arriba, pero algo más. ¿Villegas? Villegas. No, Villegas. Germán Villegas se llamaba, ¿cierto? Sí, ya murió. Se llamó bien. No, yo recuerdo en muchos momentos que nosotros, el alcalde, eran puros cables, así como esos puros palos de madera. ¿Y quién jodía allá? ¿Botello era el que yo había? Ah, botello. 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 Qué chévere que hayan venido. Yo jugaba fútbol en la cancha que hay en Pascualito, yo jugaba fútbol ahí. Ah, qué bien. Cuando yo jugaba por la tierra. Ahí tiene fotos de un equipo. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Qué bien. La vida de carbón, recuerden. Lo que quieran, lo que quieran traer. No, se trae una casa. Ah, pueden entrar acá. Ahí está todo lo del M-19. Todo lo que usted vio de niña. Aceptar. Ah, sí. Nosotros lo íbamos a aceptar a Pascualito. Sí. Los peinaron champañas por la reja, las penas. Ajá. ¿Eso era cuando recó a los coals? Sí. No, eso es cuando mataron al papá del actual alcalde, en Ospina. Ah, sí. Eso era en la nave. ¿Eso era el papá? No, no, no. No, a él lo mataron los cristales. Pero es que los medicinos respondieron y quemaron carros y se enfrentaron por la gente y la policía. ¿Pasa un bebé? Todo lo que usted quiera. Todo lo que quiera. Contra fotografías, videos, todo lo que puede hacer. Aquí no hay ninguna restricción. Esa es allá arriba en Cazapiedra. ¿Cazapiedra no está en el marzo? Sí, allá arriba en la base. Y este es allá arriba por los villas de Doña Marta hacia la Estrella. Este es la guardia de Lucio, el comandante Lucio. Y el mocho. Por aquí estuvo. Sí, está abajo ya. Ah, ya está acá yo. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando el ejército entró, en el 85? Yo nací en el 76. Ah, ¿9 años? ¿En el cuarto? ¿Estabas en qué grado? En el tercero de primaria. ¿En el tercero de hoy? No, menos. ¿El profesor de esa murió cuando, como el año pasado? No, ya se hacía. Sí. Ya, ya se hacía. ¿No somos vecinos de ellos? Sí. Porque en que no se fueron mezclas, no. No la han colocado todavía. No. Ni la pondrán. ¿Y es una mezcla de lo que pasó en el año pasado con lo que pasó en el 85? Sí. ¿Has imparecido? Sí, imparecido. Muchas gracias por visitarnos, oiga. A usted, a usted, a usted por venir. Mi tío Miguel le huía al policía Milton. Sí. Porque mi tío era drogadito. Pero ese tombo le tenía muchas ganas a él. Y habían panfletos pegados en postes, en esos panfletos estaban el nombre de mi tío. Y ahí iban a buscar, y mi mamá y mi mamita, mis tías, si iban a buscar a su tío, digan que usted no lo conoce, que usted no sabe quién es. O quizás seamos para qué. Pero primero mataron al tombo Milton que a mi tío. ¿Pero el tío también murió? Mi tío murió hace cuatro años, pero van a cirrosos. Ah, no murió por balas. Ese man le daba plomo, lo golpeaba. ¿Y por qué lo perseguía? Porque querían limpiar. ¿Y él también era vicioso? Por eso. Por eso, yo creo que usted era hasta peor. Esta es la historia de mi tío. ¿Pero usted está en donde murió el tombo Milton? Ahí, en un villano. No, en un villano le dieron bala y ese voló y quedó en el bar aquí me quedo. ¿Se acuerda al bar que quedaba ahí por la última lágrima? Acá atrás del septiembre. Ahí quedó el tombo Milton. Estamos hablando de la última lágrima. La última lágrima. La última lágrima, donde llegó la familia o los que estaban buscando el embaletado de 70 y pico. Fue el primer hombre que mataron en Bogotá y lo echaron en tres maletas y lo mandaron a un espejo bolivariano. Ahí lo enterraron en... Ahí lo enterraron en... Si le decís mona, ¿no llama? ¡Mona! Ahorita se conoce la voz. Volve otra vez. ¡Mona! ¡Mona! Así era un primo mío con el que peleaban. Otro tenía como 20 vacas. Sí. Y decía, ah, es Fernanda y levantaba la cabeza a la buena. Todas les... Y este es el toro si lo ve. ¿Quién les pide a estos de aquí? Vario, el que les dijo que están por acá. Ya. Vamos con el toro si lo ve. Ustedes son muy huevones, hermano. Sí. Pero la que pone a ser todas americadas, la de todo es de escaraneo y que hace la más huevona, es berenita. Mira la mona, vea. ¡Mona! La mona y el toro si lo ve comiendo en el emblepántico morro de brisas, que fue el que recibió el crimen de la humanidad en el 85, la operación de Vialín. No te vamos a defender, mona, porque no te bajas del toro si lo ve, es tu marido. Bueno, alimentando a la mona y al toro si lo ve. ¿Todo el tocayo? ¿Todo el ganadero? Sí. Todos los ejemplares del museo. Mantiene con el chimbol ahí del toro si lo ve. Y está jovencito también. Alimentando a la mona y al toro si lo ve. ¿Llamas así el toro si lo ve? El toro si lo ve, el toro. Si lo ve. Dios, si lo ve. Y la otra es la mona. Sí. Pero es mal geniado, ¿viste? Es inteligente y mal geniado. Alimentando al toro y a la mona los ejemplares del museo de la Policía de Siloé. Acá en el morro de Brisas de Mayo, iba también la ternera. A ver, ya puedo ver si la dejan comer. Este es el morro legendario de la operación Navidad Limpia, donde se cometieron crímenes de la humanidad. Esto tenía un promedio de 150 metros de altura. Era la toma del 3 de Mayo. Y aquí hoy es el espacio donde las vacas que cuida Mario se están alimentando. Alimentando a las vacas de Siloé. Coma pues, coma ternera. Yo, mona. El toro Siloé. Sí. Sí. Alimentando a la mona si lo ve. Al toro si lo ve y a la mona. Sí. Este es el legendario Morro de Brisas de Mayo, el epicentro de parte de la operación Navidad Limpia en el 85. Este es el legendario Morro de Brisas de Mayo, el epicentro de parte de la operación Navidad Limpia, el epicentro de parte de la operación Navidad Limpia, el epicentro de parte de la operación Navidad Limpia. Estos ejemplares. La material es la naturaleza, ya no estamos en el polmónico le direito analógico, ya estamos en el morro de Brisa Limpia. Con el toro chino olorazo. Paso mi toro, paso mi viejo. Este mancito, o la mona no, la mona es grosera. ¡Hola, hola! ¡Hi, hi! Hola, ¿qué onda? No, pero es que Kevin se ha ido. ¿Cómo le vas? ¿Sigan? Kevin se acabó de ir. Entonces me bajé, pero yo ahorita subo otra vez. ¿Pero después lo está donde? Arriba a las tres, ya tengo que subir, que estamos allá haciendo el documental. Estamos escribiendo, sí. Se quedaron en el Dólar Firi un rato, ¿no? Bueno, está aquí Ani. Ani le va a contar la historia de acá. A ver, Ani. Usted ya lleva mucho tiempo aquí para que les cuente la historia. ¿Qué? ¿Bien o qué? ¿Qué va bien o qué? ¿Qué va bien o qué? Epa, mano, la máxima. Eso es si lo veo, eso es como una 20. Bienvenidos todos. Epa. Bueno, bueno, bueno. Esta por la memoria por si lo ve, hoy sábado 24 de mayo. Buenas, 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 buenas. Vamos al Museo Popular de Ciudad. Aquí está el computador David, el que tiene la camisa en Colombia. Aquí es la música verde. Los que quieran subir o bajar. Están atentos a cuando digamos que vamos a subir, por favor. Bueno, unos se quedan aquí y otros van al segundo piso mientras Ani tira el cuento acá y allá arriba. No son permitidas las fotografías ni los videos. Son una obligación hacerlo para que yo mantenga la memoria. Le recomiendo el segundo. Ani, por favor, usted, Ani. Bueno, como Ani no quiere hablar, entonces me tocó hablar a mí. Sí, bueno, esta es la parte del conflicto, si lo ve, con el M-19. Y aquí contamos un poco la historia de que el M-19 es el único grupo que ha tenido dos candidatos que... Uno casi llega a la presidencia pero lo mataron y otro está que llega. Y allá la propaganda de cuatro años cuando el marrano Duque llegó a la presidencia. Y Petro estaba por la Colombia Humana. Hoy ya es el pacto histórico, ¿no? Entonces, este es el primer falso positivo, si lo ve, documentado, que fue el niño Jorge Díezer. Por aquí hay fotografías de eso. Aquí pueden agarrar las cosas, pueden tocarlas para que sientan la memoria. No hay ninguna restricción. En la parte de arriba hay muchas más cosas, ¿cierto? O sea, estén aquí y después vamos para arriba. La idea era que Ani contara historias acá, pero está muy engatusada por allá arriba. No sé qué está haciendo. Sigan, sigan, sigan. Podemos ir en el segundo, el primer piso. Buenas. ¿Cómo va lo del capiche? Bien, estoy sacando ya el del tribunal. Sí. David, mírala allá, para que tú haces una foto. Ah, sí. Sí, lo vete, yo soy un filo que te dio. Ya, es una foto para el maestro. Ah, bueno. Sí, difícil. Uy, qué cariño. Sí, para atrás. Ahora, ahora. ¿Ahí? Ahora, ahora. Unos arriba, unos abajo. ¿Y ahora para dónde van? Sigan, sigan, sigan. No son permitidas las fotografías ni los videos. Son una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantenerlas en memoria. Pueden tocar, jugar, agarrar las cosas. Lo único que les pedimos es que no se les van a echar el maletín. Y ahí hay una cámara que no tiene ni energía, no tiene aliento para vigilarnos. Aquí es con confianza. Aquí estuvo Luisito Comunica hace un año, precisamente el 28 de mayo, 29 de mayo. Allá está todo lo que tiene que ver con la memoria histórica de la residente, que es todo lo del estallido social. Los diálogos de Siloé. Las minas de carbón, los llanacones, nuestros negros esclavos de la sienta Cañabralejo. Pueden tocar, pueden agarrar las cosas, no hay ninguna restricción. Pueden fumar, pueden tomar trago. Los que coman marihuana pueden fumar marihuana, no tenemos ningún problema con eso. Eso es un espacio diferente, un espacio que no tiene ninguna restricción. Ahí hay marihuana también, ahí hay bazuco allá, con que le decimos a los pedazos que no hagan eso. Repetimos que no son permitidos usar las cámaras para hacer videos ni fotografías. Es una obligación hacerlo, para que nos ayuden a mantener la memoria. La memoria, si lo es, no está en venta, no tiene precio. Afortunadamente los muchachos de Asoñadores del Piso están llevando con Richie y nos siguieron la pauta de no cobrar por la ruta. Estas rutas las iniciamos hace 25 años y estos muchachos las están consolidando. Ya este es el tercer tour, totalmente gratuito. Nadie les cobra un solo peso para que conozcan la memoria y la historia del territorio. Y esto que ustedes ven aquí es lo del Dollar City. Lo que ustedes vieron del Dollar City ahora son los elementos que recogimos de allá. Todavía ahí se siente el olor a muerte. Aquí hay un ambiente pesado, obviamente, porque ahí está la carga con algunas camisas de los muchachos que fallecieron. Está este cuadro que nos lo mandaron de Bogotá. Es una réplica de uno que hicieron en México. A los policías les pedimos, les rogamos que no cambien un uniforme, ni pinten las patrullas, ni pinten las motos. Los cambien su estrategia, cumplan la ley y defiendan al pueblo colombiano. Y aquí está la camisa de Apu, nuestro muralista de la ciudad de Cali, el mejor muralista. Esta es la camisa con que el hombre ha pintado. Y aquí estamos hablando de las mujeres y los hombres de bien, que vinieron y borran los murales. En vez de pintar de colores, si quieren pintar a Uribe, píntelo bien bonito. Obviamente no, para qué se van a poder a echarle el color gris a lo que pintan los muchachos. Insistimos, pueden tomar trago, pueden fumar cigarrillo, pueden fumar marihuana, lo que quieran aquí en este museo. No hay ninguna restricción absolutamente para nada. Porque es un espacio diferente. Esto es una olla llanacona, un entierro llanacona, porque nuestros primeros pobladores fueron llanaconas, después nuestros negros esclavos de la hacienda Cañaralejo, después los mineros de Marmato, después los desplazados de la violencia del 48, y por último, los inmigrantes del sur del país, de Nariño y Cauca, que vinieron a los sextos para americanos y aquí se quedaron. Bueno, a ver, las vidas de carbón también, porque nosotros estamos construidos sobre socavores de vidas de carbón. Allá afuera, en esa parte del Mezanín, está todo lo que tiene que ver con el transporte, el cable aéreo, y por aquí está la loca esa de Luisito Comunica. Ya nos están dando 420 mil pesos por esta lata, porque ahí está la N, el hombre de Tomás Cerveza aquí en el museo. Si se muere el tipo, valen millones. Pero los museos son felices con ese muchacho. Luisito Comunica, pues, el mexicano bonito. Aquí hay cámaras que sirven, ya les voy a mostrar, les voy a mostrar ese proyector que funciona perfectamente. Aquí los curadores son bienvenidos. Aquí los curadores son bienvenidos, pero evítese ni dar opiniones. Si hay un curador, quédese calladito, porque aquí no le vamos a hacer caso. Esta es nuestra estética. En el museo Burgués de la Tertulia. Nosotros no queríamos ir para allá, pero por ahí está la culpable, la alemana Annie y su marido, cuando el otro era el marido, ahorita tiene un marido colombiano. Cuando estaba viviendo con Andreas, ellos hicieron una ruta unos alemanes y la gente de la Tertulia, y entonces vino Alejandro, un man bien chévere, que era el curador de la Tertulia. Y el hombre dice, qué chimba llevar esto para la Tertulia. No, señor, tú hemos usado popular y no nos vamos a confundir. Annie y Andreas decían, huevón, hombre, hazle, hermano, pues hagámosle. Y entonces, tres reuniones, a la tercera fuimos y pusimos condiciones. Primero, prohibido hacer silencio. La Tertulia prohibió hacer silencio, imagínense. No se cobra la entrada, la entrada gratis, ¡ah! Golpe más duro. Bueno, a lo último llegamos a un acuerdo y dijeron que sí, pues nos mamaban gallo y dijimos que sí. Y, el tercer día, cuando llevamos todo esto lleno de polvo, pues, entonces ellos se inventaron una sala de desinfección en el segundo piso donde está la Cinemateca. Y llevábamos la pieza y entonces, tapabocas, guantes, y le echaron líquidos a todo eso a quitarle el mugre a todas estas piezas. Le quitaron el sabor. Y entonces, yo al segundo día llegué en la tarde y pregunté, oiga, pero es que me parece raro que no vea ni una cucaracha aquí porque por aquí hay cucarachas. Y entonces, dice Cristina, la museóloga, ¡ni una sola con esa altura! ¡Ni una sola! Y después tuvieron bandid ni las cucarachas de Siloé que no era una apetencia a este museo burgués que no otros. O sea, las cucarachas de Siloé se quedaron aquí y nosotros hicimos, hemos hecho en un cuadro de cucarachas que nos mueren aquí. Yo antes las mataba. Yo antes las mataba, ya no las mato, dejo que se mueran, se mueren como a los dos años, creo. Y aparecen, pim, pim, la vamos colgando en un cuadro y le ponemos, estas son las cucarachas que nunca fueron al museo burgués de la tertulia. Claro, a ellos a veces les molesta eso, pero es que fue la realidad. Y en el estallido social fuimos a hacer unos videos, unos intercambios, unos bidding, unas reuniones virtuales para mirar un poco y apoyar un poco lo del paro y contar un poco que eso no fue el 2021 y no que venimos de paro en paro y los estudiantes han venido sacrificando su vida por el cambio de este país. Y entonces queríamos hacer una actividad con museos y Alejandro se comprometió con nosotros y íbamos a comenzar a hacer y los ricos de la tertulia le dijeron que no podía. Y entonces él renunció a la tertulia y ya no es el curador de la tertulia, Alejandro Bartin. Él mantuvo dignidad y nosotros vamos a nos culpar de que el hombre haya renunciado prácticamente porque íbamos a hacer eso. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. A ver, pero los adultos, los mayores no nos vayan a decir qué es esto, por favor. Los que saben en calles, solamente es para los más jóvenes. ¿Esta niña qué dice? El zombie peluco. Ay, pero le dijimos que no. Es que normalmente hubo muchachos de 20, 85 años les preguntamos. Sí, ah, bueno, este man. Pero no lo usó, no creo que lo haya usado. Lo vio en la casa, lo vio en la casa seguramente. Y entonces los pelados dicen, dicen, no, eso es un Atari y comienzan a especular. Esta tecnología no es tan vieja, pero ya para los muchachos es una tecnología absolutamente vieja. Y es moderna, pero para ellos es vieja. Si alguien aquí es médico, recuerde que esto era de médicos y enfermeras, exclusivamente para ellos. Y después, y a diferencia de los Estados Unidos y en Europa, que uno manda un mensaje y le aparecía el número del teléfono, debía llamar. Acá en Colombia fueron más aviones y entonces la operadora le llegaba el víper a uno, vea, la moza de uno, vea, que nos vemos en la plaza Caicedo allí sin calzones y tan, 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 y ahí aparecía. ¿Cierto? Y entonces, estos aparatos fueron muy importantes, los pelados no saben eso. Los pelados no saben ni siquiera cuando los llamamos sardinos, perdón, les preguntamos, ¿qué es esto? Y ellos comienzan a cabecear, no saben qué es un rollo. Entonces sacamos una cámara y les mostramos todo ese proceso, si entienden, pues muchos de ustedes como son fotógrafos, entonces, sí saben eso, pero sobre todo los pelados no saben absolutamente nada de eso. Y es un poco, reñir un poco la memoria precisamente para eso está este espacio. No solamente un espacio para Siloé, sino para la ciudad y el mundo, porque aquí lo que botamos normalmente en la casa, lo recogemos nosotros, obviamente, y aquí lo mostramos y uno se recuerda, por ejemplo, uy, yo tenía ese Nokia, o esa Panela, yo tenía esto, yo tenía el otro. Y así la gente comienza a recordar un poco sus historias. Y vamos a hacer una pregunta aquí, porque nosotros olvidamos un poco lo que nos pasa, es tan reciente, nos acaban de matar a ese 3 de mayo los pelados acá en la esta y tenemos que ir al Tribunal Popular para seguir recordando eso. Porque muchos vivarachos, jóvenes, la mayoría de los jóvenes que estuvieron en el estallido social en los frentes de batalla, en lo que le llamamos, los llamaron puntos de concentración o como le llamaran, en el caso de Silo de la Glorieta, la mayoría de esos pelados están otra vez en la variedad consumiendo en su vida natural. Y unos cuanticos nomás están en el cuento ese de la unidad de resistencia, si alguien es de esa cosa, me disculpa, porque muchos de ellos terminaron siendo vivos y aprovechados también de las muertes de los que murieron y hoy están con la alcaldía cuando el alcalde Ospina fue el primero que nos trajo aquí el Consejo de Seguridad y fue el que orientó realmente, él no nos mató, pero trajo a Zapatero para que Zapatero nos viera y nos eliminara a los muchachos. Y entonces a veces es una contradicción y los muchachos le dicen a uno, venga, pero es que yo necesito vivir, sí hermano, pero entonces ¿cómo así? ¿de qué lado es que está la historia? porque yo no voy a ir a donde el que me está matando voy a ir a que me dé trabajo, ¿sí me entiendes? Pero bueno, cada uno es libre de pensar, igual que los peludos cuando están en la universidad, tiran piedras, pelean contra la Coca-Cola, contra la estrella, la mierda, y cuando se gradúan terminan en la estrella, en la Coca-Cola, con la alcaldía, con el Estado colombiano, con el gobierno colombiano, perdón, y defendiendo lo que antes atacaban. Y uno le pregunta, bueno compañero, pero entonces ¿cuál es el discurso de la coherencia? No hermano, es que yo me baté cinco años allá en la universidad y yo necesito sobrevivir. Obviamente es verdad, todos necesitamos sobrevivir, pero ¿bajo qué costo? Y los pocos dignos que siguen con la insistencia de cambiar el país, pues terminan en las montañas, con un fusil al hombro. Esa es la historia de este país. Ojalá la cambiemos y ojalá ahora pues con la esperanza de que Petro pueda llegar y cambiar, que no va a ser tan fácil y no vamos a cambiar de la noche a la mañana tampoco, eso sí es cierto. Es más, yo creo que vamos a tener más problemas en estos primeros cuatro años y muy duros y ojalá Francia pueda ser la próxima presidenta. Bueno, Annie nos contó la historia de acá, ¿no? Me va a tocar contarla a mí. Lo que pasa es que la gente que ya viene aquí varias veces tiene que contar la historia para que se multiplique la memoria. Bueno, este es el espacio del conflicto con el M-19 y el M-19 fue un grupo disorgente que es el que ha estado más cerca a Tomás el Poder. No era un grupo realmente de izquierda, ¿cierto? más nacionalista irónicamente tomó la lucha, inició la lucha con el robo de las elecciones de un dictador. Es una cosa irónica, ¿no? Obviamente robes a quien se la roben pues uno diría mmm... pero duda porque por ejemplo si Uribe se lanzara ahora a la presidencia y ganara esa sinvergüenza y hubiera algo para robarle las elecciones del tipo entonces no estaríamos contentos que se la robaran uno preguntaría eso, ¿cierto? Entonces la democracia ¿dónde queda? Entonces son unos discursos muy sociológicos pero bueno, dependientemente de eso este espacio aquí tenemos parte de las armas del M-19 retidas en el proceso de Pascón y yo en el 90 esos lingotes son parte de eso fueron fundidas en la fábrica de Sido Sibonológica Occidente del Loco el señor el antiguo alcalde de Cali don Bauri Germitach y él una vez me dijo David ve para tu museo viejo allá te tengo los los lingotes donde se quedaron las armas derretidas yo las derretí aquí en mi en mi fábrica yo nunca le paré y como a los tres años volvió otra vez y me dijo ve ya la voy a tirar al horno voy a hacer varilla y me acasé a traer dos ese pedazo como 220 kilos y este otro pedazo el M19 nunca hizo ningún monumento en memoria a la lucha que ellos hicieron este es el comandante Lucio de las milices populares de Siloé era el que mandaba acá y este otro es el mocho laureano muy queridos por la comunidad esto es rumbo a la estrella de Siloé porque el M19 en ese momento logró ser la autoridad en el territorio este cuadro es un cuadro que hacemos un cuadro comparativo entre la operación a vida limpia en 1985 y le estalló social de 2021 entonces ustedes ven si no es luto ese Cristo una buena pregunta ese Cristo en una semana santa explotó una pafletaria una bomba que se yo y venían los viejitos pues allá con la procesión y apenas escucharon eso salieron corriendo los pobres viejos y dejaron tirado a ese Cristo el cura lo llevó a un dios señor a que lo repararan y el cura nunca reclamó el Cristo nunca lo reclamó entonces un señor una vez llegó aquí me lo trajo David te usé que oeste y me contó esa historia esa historia está chévere la historia del viejo Cristo aquí me dicen es que si Jesucristo era el patrocinador del M19 no es parte de lo que es la historia de historias chistosas no aquí vienen también señoras señores que les han matado sus hijos que han sido pandilleros han tenido algún problema en la comunidad quieren que les pongan también fotografías las ponemos un ratito y después ya una semana y después ya las bajamos ¿no? si ahí esa cortina de allí a la derecha hay una puertica de madera y ahí puede entrar a bueno entonces a grandes rasgos esa es como la historia del M en el territorio